Mucha atención, un triste caso tiene conmocionada a la comunidad de Trujillo. Una bebé de dos meses de nacida falleció en extrañas circunstancias. Según sus padres, sucedió horas después de aplicársele unas vacunas. Lo que era una rutina de vacunación a su pequeña hija de dos meses de nacida, se convirtió en una pesadilla para los padres de Salomí. A los dos meses de nacida de mi hija se le deben de aplicar las vacunas. Nosotros viviendo en Trujillo nos trasladamos el día 1 de octubre al Hospital Local Santa Cruz para hacerle efectivas las vacunas de la niña. Nos dice que no, que no nos puede vacunar, que está muy ocupada. Que volviéramos en la tarde, que volviéramos al otro día. Mi esposa vuelve en la tarde, se le acerca otra vez a la enfermera y la enfermera le dice que todavía no la puede vacunar, que está muy ocupada y que tiene que esperar a que llegue la compañera de ella. Mi esposa se traslada a otro sitio del hospital para pedir una cita con un médico general y después de hacer esa eligencia se vuelve otra vez a donde la enfermera y pues la enfermera ya le dice que, bueno, yo la vacuno, pero pues para que no vuelva por acá porque no quiero que siga perdiendo el tiempo. Son cuatro vacunas las que le aplican. Bueno, mi esposa se va con la niña para la casa y la niña pues a las dos, tres horas empieza ya a tener un llanto irritable. La enfermera nos dice que eso era una de las cosas que podía suceder después de las vacunas. Los padres preocupados llevan a la niña al hospital de Trujillo donde le dicen que no es una urgencia. La muchacha que atiende ahí, digamos la secretaria, nos dice que esperemos un momento afuera. Tengo yo por entendido que si es una niña, un menor de edad, hay que darle prioridad. En ningún momento mi esposa se sintió como si fuera un caso prioritario. Mi esposa le pasa el pañal al enfermero y el enfermero le pasa el pañal a la doctora y la doctora le dice que no, que eso no es sangre, que eso es como si nosotros le hubiéramos aplicado caladril. Quiero aclarar que fue sangre. Infortunadamente los médicos de urgencias botaron el pañal, pero nosotros tenemos foto. Ante la crisis de la niña fueron a la clínica María Ángel de Tuluá. En ese momento la niña entra en una crisis, inmediatamente nos la ingresan y entra a UCI neonatal. Transcurre como una hora, dos horas y la niña estando ahí sale la pediatra y nos dice, papá, si quiere pueden entrar a ver la niña. Nos dijo que la amarraron, igual no tuvimos problema porque le dimos la reacción a la pediatra. Nosotros la revisamos, la vemos y nos las despedimos porque la doctora dice que ya nos tendríamos que ir a verla al otro día, siendo las dos de la mañana, dos y pedazo. Siendo casi las tres de la mañana nos llama y nos dice que la pediatra lo necesitaba con urgencia. Volvimos otra vez a la clínica María Ángel y salió la enfermera y nos dijo, no, la papá es que la niña entró en crisis, entró en paro y la estamos reanimando. La enfermera salió en tres ocasiones. Ya la cuarta ocasión salió la pediatra.